Acá estamos con Charito, una de las promotoras y las impulsoras de este evento de Audela y contanos un poquito, asistencia acá perfecta, qué se siente hoy estar acá y qué es lo que haces vos el resto del año respecto de este tema también. Bueno, la verdad que sí, un año más que estamos acá con Audela, con Pumas Leona, muy contenta de nuevo, nos tocó un día muy lindo, se acercó mucha gente, hay muchas jugadoras participando de la clínica y ojalá se queden alentarnos al partido, pero la verdad que está todo muy lindo, la cancha quedó muy buena y agradecida totalmente a toda la gente que nos está acompañando hoy acá. Y bueno, porque ayudar a Espacio Nacional, ese es el lema de este evento y la verdad que mucha gente nos está acompañando, así que muy contenta por eso. Y además con Audela durante el año estamos haciendo un taller para los colegios que se llama Pensar el Aula y apuntamos a la integración adentro del aula y a que los chicos la pasen cada vez mejor adentro del colegio. Así que es un taller muy lindo, es un proyecto muy lindo que estamos encarando, que arrancamos este año y esperamos que tenga mucho más éxito el año que viene. Y que se prenda más gente también para eso, ¿cómo se puede difundir, más allá de este evento, el resto del año en esto? ¿Participar o que colaboren más colegios? ¿Cómo se puede hacer? Y la verdad que lo ideal sería contactar a Audela, creo que Mónica Espina, que es la directora de la fundación, se mueve mucho en eso, ella propone esto mucho en los colegios y creemos que el año que viene vamos a tratar de acercarnos mucho más todavía a un montón de colegios a los que este año por ahí no hemos llegado, pero directamente contactándose con Mónica Espina, que es la directora de la fundación Audela, nos pueden contactar, nos pueden invitar a su cole y a compartir con nosotros una charla que simplemente son experiencias vividas desde mi lugar y las comparto con los chicos hoy de los colegios. Y nos ha ido muy bien, han estado muy conformes y la verdad que ha sido una experiencia muy linda para mí también. Excelente, bueno, Charo, muchas gracias por esto y por todo lo que haces hoy y el resto del año. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.